¡Buenos días, Adeluana! ¡Buenos días, Adrián! ¡Buenos días, Mita! ¡Buenos días, Mita! ¡Buenos días, Mita! ¡Buenos días, Estefano! ¿Yo los puedo ver por favor? ¡Buenos días, Mita! ¡Buenos días, Mita! ¡Buenos días, Adeluana! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Mita! 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 ¡Buenos días, M Vamos a empezar saludándonos todos. A ver, prenda tus camaritas que no los puedo dar. Aguaranga. Y ahora, ¿sí? A ayudarnos, pero empiezo. Sí. Prenda tu camarita en tu corazón. Buenos días, ¿sí? Buenos días. Hola, hola, te digo hola. Yo estoy bien y espero que tú también. Hola, hola, te digo hola. Yo estoy bien y espero que tú también. Muy bien, entonces. Voy a trabajar en el centro de comunicación. Vamos a hacer un programa. Ahora sí, todos atentos para que escuches que es un pictograma. Todos muy atentos. ¡Victogramas! Son imágenes que debes asistir. Por paréntesis, que indican una opción. Y que tengan su apoyo. Y y porque te dicen un Patron. A ver, aumentos en tus contes. Deta si te dicen una opción. Vamos a tomar una opción. Vamos a hacer un cháte. ¿Quién eres tú? Soy un cabello. Me gustan tus dientes. Gracias. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Ah? Chicos, a ver, ¿estaban atentos? ¿Sí? A ver, no los escucho. ¿Eran pictogramas? A ver, eran imágenes, ¿no? Imágenes, su pregunta. ¿Eran pictogramas es que sustituyen una palabra? Por ejemplo, a ver, ¿no? Entonces, a través del dibujo, tú me puedes decir qué cosa dice a través de una imagen. Por ejemplo, yo te pongo esta. ¿Y tú? Mira la imagen. ¿Qué? 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 No, esto es cariño. ¿Qué? 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 Yo tengo aquí en mi pizarra. Mira, yo tengo acá una imagen. A ver, ¿qué cosa, qué dibujo es este? ¿Qué dibujo es este? ¿Ah? Este. Un sapo. Un sapo. Un sapo. Muy bien. Acá dice, había un sapo. ¿Sí o no? Pero tú no sabes leer, pero tú me has dicho que aquí estaba bien un sapo, ¿no? ¿Qué? Mira, ¿qué dibujo es? Un sapo. Un sapo. ¿Dónde nada? Un sapo. Un sapo. En el río. Un sapo. Un sapo. Un sapo. ¿Y el sapo tenía su camisa de qué color? ¡Ah! Un sapo. Un sapo verde. ¡Mira, Lucas! ¡Berde! De color verde. ¿Qué es eso? ¿Tenía mucho? ¡Berde! ¡Mamita! ¡Mamita! Frío, 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 Lucas. ¡Frio! ¡Frio! ¡Tenía frío! ¿Y quién le apareció? ¿La señora? ¡Mamita! 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 Que tenía ella un amigo. ¡Un amigo! ¡Pero que ese amigo eras tú! ¡Mamita! 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 Mira, tú me has leído todo lo que yo tengo en mi pizarra, pero tú todavía no sabes leer. Pero lo has hecho a través de qué? ¡De las imágenes! ¡Mamita! ¡Mamita chicos! ¡A través de las imágenes! Muy bien. Entonces, ahora vamos a ir a nuestro libro de la página 133 de Comunicación. A ver, vamos a ir al libro Comunicación, la página 133. Voy a compartir mi pantalla. Listo, a ver. Aquí podemos ver también que hay un pictograma. ¿Qué vemos aquí? Acá dice, un día un... ¿Qué dibujito es este? ¡Un ratón! ¡Un ratón! Un día un ratón estaba comiendo muy feliz. ¿Un pedazo de qué? ¿Qué es esto? ¡Un pedazo de queso! Eso, muy bien. Y de pronto vio en él... ¿Qué es esto? ¿Tazón de...? Leche. Dile a la mía. ¡Tazón de leche! ¡Tazón de leche! ¿Qué de él? ¡El gato! ¡El gato! ¡Muy bien! ¡Dejó! ¡El gato! ¿Qué dejó? ¡El gato! Y caminó muy despacio hasta él... ¡El gato de leche! Y empezó a beber. Entonces él... Un gato... Un gato... ¿Qué es él? ¡El gato! Un gato... Un gato... Un gato... ¿Sobre él? Un gato... Dile a la mía. Sobre... Acá. Un gato... Un gato... ¿Qué corrió? ¿Qué corrió? ¿Qué corrió? ¿Ah? ¿Qué gringo? Mira... ¿Qué corrió? Un gato... Yo... ¿Qué las... ¿Qué cosa? Ormigas... Dile... Ormigas... ¿Qué corrió? ¿Qué corrió? ¿Qué pelas... ¿Qué? Dile... ¿Qué carajo? De queso... De queso... ¿Qué comió el queso? ¿Qué? ¿Qué? Y... Y la leche... Y la leche... Aquí... ¡Muy bien! ¡El gato! ¡Muy bien! Mi, disculpe. A usted no se le escucha nada. ¿No escucha? No. Ahora le voy a escuchar. Despacito, mi, no se escucha bien. Lo han podido leer todo. Miren, todo esto lo han leído ustedes a través de qué? De las imágenes. De los... A ver, la pista va de su. Mira, es el este. Ya, pero escuche. Escuche, escuche. Es un pictograma. Dice, hubo una... Voy a dibujar por el secoletro. Por el secoletro. El secoletro. ¿En el secoletro? ¿En el secoletro? Mal. La. Ballena. Llegó con la... Otra. El... Caballito. El caballito de mar. Trajo el... Los panes. Paté. Muy bien. Sí. Todos bailaron. Sí. Y comieron... ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? Changu. Changu. De algas marinas. Y... Tomaron agua de mar. Muy bien. Bravo. Miren, chicos. Había una fiesta en el fondo del mar. La ballena llegó con la torta. El caballito trajo el pan. Todos bailaron y comieron el sándwich, me dijo, ¿no? De algas marinas. Y tomaron agua de mar. Muy bien. Todos han leído, ¿ven? Sus pictogramas a través de las imágenes. Ahora vamos a ir acá a las siete hojas. Bien. Aquí. En este pictograma. A ver, ¿qué dice? A ver. Todos están mirando atentos. ¿Qué dice? Cada día cuando me levanto, ¿sí? A mi colegio voy feliz, ¿no? Vas feliz. A aprender muchas cosas. Vas a cantar y a reír. Mi maestra me enseña con paciencia, con amor, ¿no? Yo la quiero mucho y le doy gracias. Muy bien. Aquí había otro pictograma, miren. ¿Sí o no? ¿Lo has leído también ahí en la casita? Ya. Excelente, chicos. Muy bien. Ahora, aquí te voy a... Miren. Sí, mi corazón. Aquí vamos a ver otro. Otro ejemplo, ¿ya? Mira, yo en la pizarra te puse, ¿no? El del sapo. Ahora aquí hay otro, miren. Dice, esta es una canción. El pictograma también podemos cantar. Miren, acá dice, había un sapo, 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 que nadaba en el río, 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 con su camisa. ¿De qué color? Rojo. Pero ahí mire, hay que repetirlo. Verde. Verde, 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 verde. Y tiritaba, ¿de qué? ¿Qué tenía? Fío, frío, frío. La señora, sapa, 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 me contó, 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 que tenía un amigo, 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 y ese amigo eres tú. Ahora, vamos a responder aquí. ¿Quién es más bien el río? El sapo. ¿El parvacito o el sapo? El sapo. El sapo. El sapo. El sapo. ¿Qué? ¿De qué color es su camisa? ¿De color amarillo o de color verde? De color verde. 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 Vamos a ver si está correcto. A ver. A ver. A ver, nos deja ver para ver el lugar. Vamos a ver para ver el lugar. Muy bien. ¡Este! 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 Vamos a trabajar, vamos a pintar aquí. Vamos a pintar este pictograma de la profesora con el mío. ¿Ya? Vamos a pintar a la profesora. ¿Ya? Pinta lo que quiero. Luego vamos a cantar la canción del sapo. ¿Y tú la vas a cantar? ¿Por qué? Con las imágenes. ¿Ya? Vamos a pintar a la profesora y al niño. La profesora y del niño. ¡Oh, Dios! La profesora y del niño. 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 Le vamos a pintar al niño y a la mitia. ¡Ey! Pinta su chorro y su polo de niño. No, para que pinta. No, para que pinta. Pinta, pinta uno por uno. ¡Ey! Por favor. ¡Te cogí! Hijo, siéntate. Ya. ¡Eso! ¡Me asiento! ¡Me asiento! ¡No! Traníbal. ¡Me asiento! ¡Vamos! ¡Me asiento! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Está pintando ahí! ¡Adrián! ¡Luciana! ¡Jade! ¡Jordan! ¡Pinta Jordan! ¡Muy bien! ¡Josué! ¡Ya vamos a terminar! ¡Josué! ¡Bien! ¡Ahorita Huaraca! ¡Qué linda! ¡Lucianita! ¡Vamos a terminar de pintar mi corazón ahí! ¡A la profesora y al niño! ¡Después de haber leído nuestro pictograma! ¡Muy bien, Lía! ¡Muy bien, Dylan! ¡Lucas! ¡Muy bien, Lucas! ¡Excelente! ¡Ya está terminando! ¡Ya a Lucianita le está pintando la carita a la profesora! ¡Santiago! ¡No puedo ver a Stefano! ¡Bien, Adrián! ¡Pinta, Josué, mi corazón! ¡Ya vamos a terminar! ¡Para cantar la canción del sapito! ¿Sí? ¡Pinta, mi corazón! ¡Pinta, mi corazón! ¡Pinta, pinta! ¡Dylan! ¡Dylan! ¡Vamos a terminar, mi corazón! ¡Dylan! ¡Pinta! ¡Pinta! ¡Control! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Carita feliz para Adrián! ¿Qué estás haciendo? ¡¡Madrid! ¡Carita feliz para Adrián! ¡Muy bien! ¡Carita feliz para Adrián! ¿Ves? 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 Eso ya está terminando. Lucas también ya está terminando. Bien chicos, muy concentrados. Y me gusta que todos están bien peinaditos. Todos están bien arregladitos. Muy lindos se les ve así a todos. Tenemos que estar bien peinados, bien cambiaditos. No podemos estar con la pijama y todos los veo bien abrigaditos. A Lucianita la veo bien con su cabello amarradito, su colita, igual que a Jade, la han amarrado de su cabellito para que tu cabello no te venga picadita y después no puedes trabajar, ¿no? Tenemos que estar bien lindas, todos con su cabellito amarrado y los niños bien peinaditos. Ahí está. Muy bien, Jorda. Muy bien, Santiago. Muy lindas están también las niñas. Muy bien, excelente. Termina de colorear mi corazón. Santiago, terminamos. Jordan, vamos a terminar de pintar mi corazón a la profesora y al niño, ¿ya? ¿Bien? Sus zapatos de mi corazón. Sus zapatos de mi corazón. Sí, bien, sí, te faltó. Qué lindas, Jadeluara. Estás feliz mi corazón. Qué lindas, ya. Muy bien, Jadeluara. Muy bien, Jadeluara. Muy bien, Jadeluara. Muy bien. Muy bien. Qué lindas, ya. Estás feliz. Sí, muy bien. Qué hermoso, muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya más. Ya estamos terminando el día de hoy Nuestro trabajo de pictograma Que se puede leer a través de las imágenes Ustedes han leído todo el pictograma De la fiesta en el fondo del mar Luego han leído el pictograma del ratoncito Que se estaba comiendo el queso Y se comó la leche del ratito Y ahora estamos trabajando el último El niño que se levanta temprano Para ir a la escuela ¿Ves que a través de las imágenes Me has podido leer todas esas hojas? ¿No? Muy bien A ver Acá también, acá también Muy bien Jordan, a ver tu trabajito Lucas ¿Dónde está el trabajito de Lucas? Lucas, termina de pintar mi corazón Santiago, Luis Anita, Guaranca Dylan, a terminar de pintar Jordan, a terminar de pintar A ver, Josué también está pintando A ver, Josué también está pintando Josué, muy bien Josué Santiago Muy bien, chicos Ya te salí Ya te salí Bien Muy bien, Lucianita Guaranca Muy bien, Lucianita Barzola Carita feliz Muy bien, mi corazón Qué lindos trabajitos han hecho Lucas Lucianita Jave Adrián Muy bien Dylan Muy bien Josué Lía Jordan Muy lindos sus trabajos Santiago Se conectó tu cámara Bueno, chicos Nos despedimos Cantando nuestra canción Del Papito Ya Todos A ver, vamos cantando la canción Y nos despedimos Muy bien Muy bien, chicos Había un sapo, sapo, sapo En el río, río, río Con el verde, verde, verde En el río, frío, frío Y la señora La pasaba, la pasaba En el mundo Que tenía un amigo Que tenía un amigo Que tenía un amigo Que tenía un amigo Y la señora Y la señora Había un sapo, sapo, sapo Que nada En el río, río, río Con el verde, verde, verde Se moría Con el verde, 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 verde Y la señora